Les saluda Borja Voces. También les saluda Jackie Guerrido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Michelle Galván, transmitiendo en vivo desde mi hogar. Y también les... Siempre con buen ritmo, Romeo Santos. Qué bien. Bueno, ofrece sus primeras declaraciones el cantante mexicano Cristian Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Michelle Galván, transmitiendo en vivo desde mi hogar. También les saluda Jackie Guerrido, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Primer Impacto, esta edición especial. Les saluda Jackie Guerrido, Pamela y Michelle tienen el día libre, así que gracias por acompañarnos. Y comenzamos con un milagro, este nacimiento que es un canto a la vida en medio de la pandemia. Una embarazada que se contagió con COVID-19 tuvo que dar a luz en estado de... ...por tu creatividad y tu fortaleza en medio de tanta adversidad. Así que nos deja un hermoso mensaje de esperanza. Muchas bendiciones. Y bueno... A veces la vida nos pega bien duro Nos quita el aliento, nos quita la fuerza Pero de algo estoy seguro Que Dios a sus hijos nunca solo los deja No, 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 no Si sientes que ahora lo has perdido todo Y crees que tu vida no tiene sentido Recuerda hay una luz en el camino Este día que te cuida tú estás bendecido Llénate de fe Y no pierdas la esperanza Llénate de fe Recuerda siempre hay un mañana Llénate de fe El que cuida y te ama Llénate de fe De fe, de fe Llénate 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 de fe Gracias por ver el video.